Este es el puerto de Brindisi, el puerto anciente de Brindisium, donde los romanos utilizaban para transportarse a Grecia. Y antes de ser romano, esto era un puerto grecio, esto era Grecia. Este un barco de la marina de guerra italiana. Tremendo barco, el barco número 9893. Es un porta helicópteros. Y aquí tenemos las embarcaciones de pesca de los locales, de los marineros locales. Aquí tenemos uno que se pinta el pelo, arreglando una red, unas redes. Y las embarcaciones son típicas del mar italiano o del mediterráneo. Tremendas líneas que tiene ese bote. Unas líneas increíbles. Es construido de madera, bote construido de madera. Bueno, visiten a Brindisium, Italia. Saludos.